Hola que tal amigas y amigos, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con esta hermosa carpeta de piro grabado, yo aquí ya tengo transferido mi diseño al terciopelo, si no saben como transferir su diseño al terciopelo aquí mismo en mi canal encontrarán un video que se llama como transferir mi diseño al terciopelo con coni, para esto estoy utilizando una tela que se llama terciopelo tapiz, pueden utilizar terciopelo sintético, pueden utilizar gamusa, algún terciopelo que encuentren en donde viven, no pueden utilizar terciopelo cristal ya que es muy aguadito entonces no se podría piro grabar, tiene que ser sintético, también voy a utilizar un cautín, pueden utilizar un cautín tipo lápiz de los que venden en la ferretería, solamente que si compran uno de los que por ejemplo cuestan 70, 80 pesos o que se yo, van a conectar y desconectar cada 10 minutos su cautín ya que se calienta demasiado y como pueden ver pues sale humo, si ustedes están iniciando en el piro grabado les recomiendo que primero en un trozo de tela, marquen lo que es una hoja, traten de no detenerse ya que si ustedes se detienen, vean, perforan la hoja o perforan el terciopelo, entonces vamos a tratar de no detenernos, aunque nuestro cautín esté muy caliente, si nosotros no nos detenemos no tiene por qué perforar la tela, vean, practiquen en un trocito de tela, antes de que inicien su labor, hagan rayitas, lo que gusten, pero practiquen antes, si aún no lo intentan por miedo, las invito y los invito a que se animen a intentarlo, es muy fácil, solamente requiere paciencia y mucha calmita, vean, así pueden practicar o también pueden practicar haciendo así, líneas rectas o bien haciendo líneas así, o bien haciendo esto también para que suelten su manita, o bien también haciendo círculos con el cautín caliente, bueno, les voy a mostrar cómo vamos a trabajar esta flor y estas hojitas, todas las hojitas las vamos a pirograbar de la misma forma, voy a trabajar de aquí hacia este lado, primero vamos a marcar la nervadura central, ahora de este lado hacia abajo voy a aplicar, o más bien voy a quemar rayitas hacia adentro, solamente vamos a oprimir justo donde está la línea y soltamos la manita, oprimimos y soltamos, no vamos a llevar toda la línea hacia abajo recta, solamente oprimimos y soltamos, y siempre vamos a seguir la forma que lleva cada figura, si la hoja se va curviando también nosotros vamos a ir curviando nuestro cautín, al finalizar solamente vamos a realizar unas nervaduras chuequitas, no tienen que ir derechitas, vamos a realizar una hoja más, vean aquí ya tengo marcada esta, igual realizamos nuestra nervadura central y a partir de aquí de arriba hacia abajo voy a deslizar pequeñas rayitas, de este lado siempre siguiendo la forma que lleva el pétalo, así vamos a marcar pequeñas nervaduras, vamos a realizar una hoja más, igual primero voy a marcar mi nervadura central, a partir de aquí donde está la hoja que ya pirograbé, de arriba hacia abajo vamos a realizar pequeñas rayitas, ahora en el otro extremo de la hoja también, recuerden que este y todos los diseños se los comparto en mi perfil de facebook, me encuentran como coni rico, también se los comparto en mi grupo, se llama pintando y creando con coni, solamente envíen solicitud y con gusto las acepto, vean, ya que realizamos esto vamos a realizar pequeñas nervaduras, de la misma forma que realicé estas hojas vamos a realizar estas que nos faltan, ahora vamos a trabajar con los pétalos, igual voy a comenzar a trabajar con este pétalo que tengo aquí que sería el pétalo central, vamos a trabajar de en medio hacia este lado, siguiendo la forma que lleva el pétalo también deslizando pequeñas rayitas hacia dentro del pétalo ya que realicé este, ahora vamos a realizar uno más, igual de la misma forma, comenzando por la parte de en medio hacia los lados ahora voy a realizar este pétalo que tenemos aquí, igual de en medio hacia abajo ahora este pétalo que está aquí también lo vamos a realizar, de arriba hacia abajo ya solamente nos queda este vamos a hacer las líneas justo donde marcamos el contorno del pétalo, no nos vamos a salir afuera de la hoja pirograbando o afuera del pétalo vamos a pirograbar justo en el contorno, aquí en el centro solamente vamos a realizar pequeños puntitos y de esta forma vamos a pirograbar toda nuestra labor espero que les haya gustado este video y que sea de mucha ayuda para ustedes recuerden si les gusta no olviden darle me gusta a mis videos, no olviden compartirlos también inviten a sus amigas y amigos a que se suscriban a mi canal ya que aquí podrán contar con un video todos los días espero que se la pasen feliz en este día de San Valentín en este día del amor y la amistad que disfruten en compañía de sus seres amados los quiero mucho gracias por ser parte de mi vida diaria por estar aquí viendo mis videos les mando muchos abrazos y besos los quiero nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye bye